Le vamos a dar la bienvenida a Florencio Randazzo, que está del otro lado. Florencio, bienvenido a la radio del canal del ECO, informadísimas. Los saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo le va? Hola, Florencio. Buenos días, Cecilia y Andrea. Gracias por llamarme. Muy bien, acá estamos trabajando. Bien. Intentando, digamos, ofrecer una alternativa diferente a las dos tradicionales que vienen obteniendo los mismos resultados, ¿no? Que los resultados no son buenos para los argentinos. Así que nosotros intentamos conformar este espacio que básicamente plantee soluciones a los problemas que tiene la Argentina. Con una mirada hacia el presente y hacia el futuro. Sin estar permanentemente con una mirada sobre el espejo retrovisor. Yo digo yo que es mirar solamente el pasado permanentemente, porque la Argentina necesita resolver los problemas que hoy tiene. Y en ese sentido nosotros tenemos una serie de propuestas y hemos conformado una lista que expresa los sectores de la sociedad civil. Carolina Castro, que es segunda diputada nacional, viene de la Unión Industrial Argentina, es una empresaria PYME. Gustavo Pulti, que viene del Desarrollismo, exintendente del Mar del Plata y de Sinalista. Una docente que tiene toda la carrera universitaria, perdón, docente hecha como maestra de grado, directora, inspectora, integrante del Consejo de Educación de la provincia. Bueno, en fin, la idea es ofrecerle a la sociedad una alternativa diferente. Vamos por otro camino. Nosotros creemos que la Argentina, digamos, viene de fracaso en fracaso. Y los datos matan relatos, ¿no? El nivel de inflación que tiene la Argentina, la falta de crecimiento, la ausencia de calidad en los servicios públicos que presta en materia de educación, de salud, de seguridad. Así que pretendemos ser una alternativa para que la sociedad finalmente y libremente pueda decidir por algo diferente. Ahora, Florencio, bueno, todos los candidatos hacen, casi, no todos, pero la mayoría, hacen el mismo diagnóstico. El tema es las propuestas. ¿Cómo se hace? ¿Qué propuestas va a haber para cambiar lo que todos sabemos? La inflación, más educación, que haya más trabajo, que las pymes y los pequeños comerciantes no estén ahogados con la cantidad de impuestos, que uno tenga ganas de tomar más empleados, pero con certeza de que no va a haber una industria del juicio como la hay hoy en día. ¿Cuáles son esas propuestas a grandes rasgos? Me parece bárbaro lo que estás planteando. Primero hay que ver los antecedentes que cada uno de nosotros tenemos, de dónde venimos, si hemos cumplido o no con la palabra, si cuando tuvimos responsabilidades de gestión fuimos capaces de transformar cosas. Yo estoy seguro que en Tandil muchos sacaron el documento sin problema a partir de nuestra gestión, muchos pudieron hacer el pasaporte sin tener que pasar por conocer a algún comisario, que muchos usan la tarjeta SUB, no sé si está en Tandil o no, pero la usan. Empezamos con un proceso de renovación ferroviaria que fue inédito en la Argentina, en fin. Creo que ese es el antecedente que cada uno tiene y qué es lo que ha hecho cada uno. Y después las propuestas concretas. En materia económica, la Argentina necesita resolver imperiosamente el tema de la inflación, como lo han resuelto el resto de los países de la región, que tienen inflación en el año en la que Argentina tiene un mes, porque la inflación nos impide poder ahorrar y por lo tanto no hay inversión y por lo tanto no hay crecimiento. Y por otra parte, digamos, termina evaluando el poder adquisitivo de cada uno de los argentinos. Hoy a la mayoría de los argentinos llega muy justo a fin de mes o casi no llega a fin de mes. Entonces ahí tenemos que resolver ese problema y la inflación se resuelve como lo han resuelto el resto de los países del mundo. ¿Cómo? Ahora, ¿cómo? Precisamente. Primero, ajustando el ingreso versus egreso. Es decir, este famoso déficit no es un discurso ni de la derecha ni de la izquierda, es sentido común, es racionalidad. ¿Cómo se hace eso? Haciendo el Estado más eficiente y más eficaz y determinando prioridades. Para nosotros el Estado debe ser un Estado que preste servicios públicos de calidad. ¿A qué me refiero? La prioridad es en materia de educación, en materia de seguridad, salud y promoción del desarrollo. Tiene que tener una política, digamos, de exportaciones agresiva que en realidad favorezca a aquellos sectores que exportan, al sector agropecuario fundamentalmente, que es competitivo y tiene alta productividad, que encuentre en un gobierno la posibilidad de tener certidumbre de cara al futuro, porque si crecemos en materia de exportaciones vamos a crecer en el ingreso de divisas y eso nos va a permitir tener una balanza comercial, digamos, equilibrada. Sí, Florencia, perdón, quiero hacer un paréntesis allí para poder cambiar algún tipo de opinión. Usted dice, bueno, hay que ser competitivos. ¿Cómo se logra eso? Porque, bueno, allí usted nombraba un sector primario que es el que siempre ha catapultado a la Argentina o es el que ha traído mayores divisas. ¿Cómo se logra hacer que los distintos nichos logren valor agregado, que es lo que realmente puede llegar a sacar al país? Eso es lo más importante de todo. Primero, la convicción esa de quien lidera el proceso de que ese es el camino. Ejemplo, una tonelada de trigo, digamos, exportada como tal son 125 dólares de ingreso. Si esa tonelada, perdón, de maíz, si esa tonelada de maíz uno la transforma en pollo son 1.500 dólares. Y si la transforma en cerdo, 2.500 dólares. Bien, en el día de ayer estábamos en esa región, fui a Balcance, era una planta de papas, digamos, fabricación de papas, que se llama finca Balcance. Bueno, si la papa la exporta en forma, digamos, como la cosecha, el kilo vale 0.75 pesos. Ahora, procesada, vale 15 pesos. Hoy tiene 180 empleos y tiene un potencial, digamos, para exportar muy importante. Ahora, ¿qué necesita? Necesita, en realidad, poder apalancarse en un sistema financiero que le dé préstamo a tasas razonables. Bueno, la Argentina tiene, digamos, tiene tasas al 16% en dólares cuando los países de la región tienen uno o dos puntos de interés en dólares. ¿Y ahí iría la reforma laboral también? Exactamente. Ese es un tema muy importante porque hay el 51% estado de informalidad en la Argentina. Entonces, yo no propondría nada que atente contra los trabajadores. Creo que lo que más atenta con los trabajadores es una ley laboral que impide que haya una demanda de trabajadores importante. Para que esos que están en la informalidad pasen a la formalidad y eso significa vacaciones, obra social, digamos, todo lo que significa estar en un trabajo formal. Sí, bueno, para eso también, Florencio, de lograr una banca hay que actualizar muchos convenios colectivos de trabajo, ¿no? Porque hay algunos que hasta, digamos, generan algún tipo de beneficio y derecho con actividades que ya ni siquiera existen en los convenios. ¿Esto puede llegar a llegar al recinto? Pero sin ninguna duda que tenemos que discutir ese tipo de cosas. Ahora, hay una resistencia. Hay una resistencia de las dos fuerzas políticas que han gobernado en los últimos años, de los sindicatos, cuando en realidad debería ser al revés. Este tema debería estar en la mesa de discusión. Porque seguramente nosotros no somos dueños de la verdad. Nosotros tenemos una idea sobre lo que hay que hacer. Por ejemplo, decimos, a quien está en la formalidad, tiene derecho adquirido, ahí no se aplica. La ley se aplica para los nuevos trabajos. Distintas modalidades de trabajo. No es lo mismo una PYM en Tandil que una multinacional. No es lo mismo una empresa de servicios que una empresa que produce software, por ejemplo, porque la industria del software permite que la contratación exceda los límites geográficos. Después tenemos que terminar con esto importante. La indemnización hay que reemplazarla por un seguro de desempleo que aporte el empleador, el trabajador y el ANSES. Cosa de que quien pierde trabajo por 12 meses cobre lo mismo, mientras tanto se genera otro trabajo. Esa es una discusión que nosotros creemos que debe estar en la campaña electoral, claramente y sinceramente planteándoselo a la sociedad. Ahora, bien decías cuando... Bueno, te puedo tutear, ¿verdad? Bien decías que tu accionar es tu mayor capital, pero sin embargo recién criticabas los dos partidos que nos trajeron hasta acá y vos formaste parte de eso, ¿no? Te arrepentís de esa situación, de muchas de las cosas que ahora estás diciendo, bueno, se tomaron parte en ese gobierno, fueron decisión de ese gobierno. ¿Estabas de acuerdo en ese momento? ¿No estabas por eso te fuiste? Primero, lo importante es que lo que estuvo bajo mi responsabilidad, que es lo más importante que yo he hecho. Yo ahí siento que he cumplido con creces. Todo lo que hemos tocado lo hemos transformado, absolutamente todo. Yo tenía algunas diferencias que he manifestado, ahora yo no era el presidente de la nación para tomar decisiones en materia de política y económica. Creo que lo del campo fue un error. El tema es reiterar los mismos errores. Claro. No entender que muchas veces los errores sirven para aprender, para entender, por ejemplo, que los sectores que son exportadores del campo, por ejemplo, es un sector que tiene alta competitividad y alta productividad. Es un sector que nosotros tenemos que estimular a que exporte cada vez más. Por eso en ese sentido... Bueno, y ahora con lo de la carne volvimos para atrás. Exactamente. Pero fíjate qué error, nuevamente. Se repite el mismo error. Se limita la exportación de carne con la excusa de bajar los precios internos. ¿Cuál fue la realidad? La Argentina perdió el 40% de lo que exportaba en ese mes. Uruguay creció el 20% y la carne aumentó el 4,5% más que el resto de los alimentos. No hay que volver a cometer los mismos errores, porque en realidad, aparte, eso genera incertidumbre sobre el productor. Nosotros tenemos que estimular a que la Argentina cada día exporte más y a aquellos que exporta, premiarlos. Por ejemplo, ¿cómo? Con los niveles, digamos, por ejemplo, de la producción de maíz, trigo y soja. ¿Qué pasa si tomamos el promedio de los últimos cinco años y a partir de una toledada más nos desgramamos de retenciones? ¿Sí? O discutamos qué nivel de retenciones por debajo del 50% de lo que pagan hoy. Para que en realidad haya un estímulo a que ese productor que cada día exporta más y genera cada vez más dólares, esté incentivado por un gobierno que tiene una política de Estado que va a trascender al gobierno. Me parece que esas son las cosas que debemos discutir en la campaña. Yo he planteado salir de los planes. Yo creo que a medida que se fue aumentando el presupuesto en planes, fue aumentando la pobreza. No ha sido la solución eso. Bueno, ahora lo van a sindicalizar también. Sí, mi pregunta quiere apuntar ahora porque, a ver, es una cruzada difícil, ¿no? Esto de ir por el medio, si se quiere, o por la periferia de estas dos líneas, hoy oficialismo, oposición. Pero ya hemos visto a gente que transitó por la ancha avenida del medio y que finalmente, después de un discurso también muy propio, decidió inclinarse. Estoy hablando de Sergio Massa. ¿Nos garantiza que Florencio Randazzo no va a hacer lo mismo una vez que ingrese al recinto? Es que no existe el amor, existen las pruebas de amor. Y ustedes son periodistas y están informadas. Yo no fui candidato a testimonial como fue Massa. Yo no estuve en la lista de Macri en el 2013 como estuvo Massa. Después no dije que iba a meter preso a todos los dióquidos de la campaña y después terminé con el kirchnerismo. Yo no tengo una conducta, por eso es muy importante que en esta campaña también se analice qué es lo que dijo cada uno y cuál fue ese accionar de cada uno. Yo no soy un hombre que he dicho, no voy a ser candidato a gobernador, pudiendo haber sido gobernador. Y sostuve esa palabra, aún con aquellos que pensaban que estaba equivocado. En el 2017 se me ofreció ser el primer diputado nacional y le dije que no va a Cristina, porque no estoy de acuerdo con la visión que ella tiene de lo que hay que hacer en la Argentina. Así que me parece que eso es muy importante. Sí, con lo que nos estás contando, Florencio, estás en la otra vereda de todos los puntos que vas proponiendo. Y en la campaña este spot que generó un poco de controversia, claro, hablando como en contra de Cristina. Bien el imitador, debemos decir. Claro, bien, muy bien impostada la voz, pero eso fue como un shock, ¿te arrepentís? No, pero yo no hablo en contra de Cristina. Me parece que lo importante ahí, ¿por qué nos quedamos siempre con los secundarios? Lo importante es que existió la reunión y existió alguien que cumplió con la palabra. Eso es lo importante de eso, el resto es una parodia. Es alguien que pudiendo haber sido gobernador, no lo fue, yo le insisto a usted a que cada candidato que va le pregunten cuál fue su conducta y en el lugar de responsabilidad que ejerció, que fue lo que hizo. Eso es muy importante para que la comunidad esté informada. Yo creo que lo importante acá es que la sociedad no se resigne a que tenemos que optar por una de estas dos fuerzas que nos han llegado al fracaso. Que creo que la Argentina se merece otra cosa. Merece otra diligencia, una diligencia que sea más empática con lo que le pasa al conjunto de la sociedad, que entienda cuáles son los problemas que tiene la Argentina hoy. Otro de los problemas, Florencio, y que lo hablabas, el tema de la educación, lo hemos visto con un caso como fue el de Toyota, pero hay muchos como ese caso, que necesitaban mano de obra con el secundario completo y no encuentran operarios con esas condiciones. Creo que eso es un caso testigo de lo que pasa en toda la Argentina, ¿no? Fijate una cosa importante, nosotros ahí tenemos una propuesta, declarar la educación servicio esencial. ¿Qué implica esto? Que no pueden hacerse par. Y no implica esto no reconocer muchas veces la, digamos, una baja remuneración que percibe el docente. Pero ese reclamo debe hacerse con los chicos en el aula. Porque si miramos en los últimos años, se fue deteriorando paulatinamente la educación pública. Cuando fue aquello que en realidad nos daba un plus como sociedad. Porque en realidad el pibe estudiaba en la escuela pública, todos somos hijos de la escuela pública. Y eso en realidad permitía un ascenso social, porque luego podía conseguir un trabajo de calidad. Sin embargo, eso se perdió en la Argentina. Por eso nosotros, otra de las propuestas es, no paro en las escuelas, todo reclamo se hace con los alumnos en las escuelas. Nos parece central esto, como así también rediscutir. No le va a gustar nada a Varadele, sí. El sistema educativo, bueno, por eso, pero ahí es importante de qué lado estamos cada uno. Sin hacer de esto una cuestión personal. Yo voy a defender a los alumnos, voy a defender para que haya clase, voy a defender para que la arquitecta vuelva a tener educación, digamos, de calidad. Yo estoy convencido de que si hacemos lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Si votamos lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Sí, Florencio, vamos a recordarle a la audiencia que estamos dialogando con Florencio Randazzo, candidato a diputado nacional, por la fuerza vamos con vos. Ahora, todas estas propuestas y bienvenidas sean, ¿cómo se logran a través de una banca en la que puede llegar a ser, a ver, minoritario teniendo en cuenta la última referencia, lo que ha sido las elecciones 2019, donde el 89% del electorado decidió por un lado o el otro de la grieta, ¿no? Como se ha instalado esta diferencia. ¿Cómo se logra desde una banca? ¿Cómo se generan estos consensos? Porque muchas veces escuchamos a candidatos, Florencio, que quieren venir a refundar el país, ¿no? Hacer algo que queda como en el ideario colectivo y luego no se logra. ¿Cómo se consiguen esos consensos? Primero, que se consigue con la sociedad, que la sociedad entienda que no hay solamente dos alternativas y que no hay un camino al medio. Nosotros no somos un camino al medio, nosotros vamos a otro lado. Entonces, lo primero que tenemos que lograr es que el conjunto de la sociedad, a través nuestro, por eso es un esfuerzo importante, comprenda que hay una posibilidad diferente. Eso es lo más importante que debe ocurrir en esta próxima elección. Y después la firme voluntad de quienes en realidad expresamos, digamos, estas propuestas las podamos llevar al Parlamento en un proyecto que no termina en el 2021. Nosotros vamos de cara al 2023. Creemos que la Argentina necesita un nuevo gobierno, que la Argentina necesita un proceso de transformación muy importante. ¿Nos está diciendo que se va a presentar, perdón, como presidente en el 2023? ¿Esa es la idea? Nosotros somos, no sé si yo, nosotros somos un espacio político que pretende competir en el 2023. Pero por supuesto que tenemos una estación de intermedia que es el 2021. Porque estamos convencidos, a mí me cuesta mucho, discúlpenme, entender que haya gente que vuelva a votar lo mismo, con los resultados que tenemos, con el nivel de pobreza que tiene la Argentina, con la baja calidad que tiene los servicios que presta el Estado en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud. Realmente a mí me cuesta. Sí, va a ser muy difícil salir de la situación en la que estamos inmersos, donde, bueno, cada lugarcito que uno ve, está realmente, hay que hacer mucho y trabajar mucho. Ya para ir despidiéndonos, porque estamos sin tiempo, ¿tenés pensado venir a la ciudad de Tandil en algún momento, apoyar a los candidatos de aquí de la ciudad? Sí, ahí tenemos a Nicolás de Martino, que es candidato nuestro, que es un médico que ustedes seguramente conocen ahí en Tandil. Así que, bueno, seguramente vamos a estar visitando la ciudad de Tandil, estamos recorriendo la provincia. También está como segunda candidata Gabriela Mirti, que es también una compañera que acompaña a Nicolás. En fin, nosotros vamos a ir a Tandil, porque nos parece importante también escuchar qué es lo que está pasando en el interior. Yo soy de una ciudad parecida a la de Tandil, que tal vez no tan linda, que no me escuchen los chivircoyanos, pero muy parecida con la misma dinámica, los mismos problemas. Hay una ciudad agroindustrial que no tiene la industria sin chimenea que tienen ustedes, que es el turismo, ¿no? Pero seguramente estaremos visitándola, estaremos escuchando y charlando estas cosas, haciendo propuestas concretas. Hay que dejar de tener una mirada sobre el pasado y mirar y discutir el presente y el futuro. Lo que está claro, y esto sí es importante y estoy convencido, que si seguimos haciendo lo mismo y votando lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Bien, Florencio, le queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del ECO aquí en Tandil. Le deseamos buena jornada y también un saludo a todo el equipo de comunicación, a Juan especialmente, que le hemos insistido en horas por ahí no convenientes. No, muchísimas gracias a ustedes y pronto, cuando vaya a Tandil, las voy a ir a visitar. Bueno, por acá lo esperamos por el estudio de ECO TV. Muchísimas gracias. Florencio Randazzo, precandidato a diputado nacional por Vamos con Voz.